Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En los temas, decenas de familias resultaron afectadas en Campeche por el desbordamiento del drenaje a causa de la lluvia que duró cerca de tres horas sin parar. Los hechos ocurrieron en el municipio de Escarcega, donde la gente se dio tiempo para sacar algunas pertenencias y hasta sus animales. Personal de protección civil, así como elementos del ejército mexicano y de la policía, se dieron a la inmediata tarea de participar en las labores de rescate. Hay lugares donde ha alcanzado el agua hasta que se ha ido con familiares. Tenemos alrededor de 400 casas inundadas aquí en lo que es la cabecera municipal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.